Hermano Puertas, ¿cómo puedo saber si alguien está endemoniado o si está siendo perturbado por un demonio? El Espíritu Santo que está dentro de ti te da discernimiento, te dice, cuando es el diablo que lo tiene adentro, cuando son demonios que han tomado posesión de él, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad.